Amigos de la tijera Lucha Libre Mísimo, Cibernético, Ciber con el colmillo largo y retorcido que te caracteriza, hoy te llevas esta batalla al lado del buen Toxin y levantan la voz, quieren los campeonatos de la sangre tejana. Sí, la sangre tejana, este punto es muy fuerte, es el tejano, es supernova, son luchadores reconocidos y sería una victoria pero fenomenal para los Vipers, para el Toxin y el Mimim de la lucha de la Cibernética. Y sobre todo que sigues siendo Ciber el objetivo de muchos gladiadores y por eso mismo la sangre tejana ha aceptado este reto. Por supuesto que sí, yo creo que estamos en un mismo momento y todavía aún mejor para la Cibernético de la Tijera Lucha. Puede ser una gran oportunidad sobre todo porque son gente que precisamente conoces a la perfección. Exactamente, y es gente que también tiene el colmillo largo y el tecido, entonces sería una victoria genial. Hoy contento con el recibimiento y sobre todo la entrega del público de la Arena Nessa. Sí, sí, por supuesto, siempre lo que me traigo en la Arena Nessa, siempre lo reciben de esa forma y de algún técnico, y eso se les hará descuchillo. Correcto, pues ahí está y que espere la gente porque los Vipers van a estar aquí en la Arena Nessa. Era trasera, los Vipers son los número uno. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.